¡Fuerza, Fuerza, 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 Fuerza! Pero no me quise quedar con las ganas de hacer este video de formato corto Como los que hemos estado viniendo haciendo sobre opiniones De preguntas que me hacen en mis redes, por Facebook, por Instagram Me preguntan cosas sobre lucha libre Yo trato de darles una respuesta o de darles mi opinión En este caso, a manera de review Sobre la película llamada The Iron Cloud o La Garra de Hierro Como todos sabemos, esto es una película biográfica Lo que todos conocemos más bien como la maldición de la familia Boneric Para los que sabemos sobre lucha libre, la familia Boneric es muy conocida Pero puede que haya alguna persona que esté viendo este video y no esté muy involucrado o muy empapado en el tema Entonces, les quiero decir, la familia Boneric es muy conocida Es una familia de luchadores estadounidenses que pasaron, pues que tuvieron cierta y gran relevancia en la lucha libre en décadas anteriores Pero los miembros de esta familia tuvieron todos, o casi todos, finales trágicos Enfocándonos específicamente a la realización de la película Fue dirigida por el cineasta Sean Durkin Quizás su nombre no les parezca muy conocido Pero entre sus películas más famosas o más reconocidas están El Nido y Death Ringers Para empezar a hablar de los personajes que aparecen en la película de Iron Floor Quiero decir que Chris Boneric no aparece en la película Es decir, su personaje fue excluido totalmente de la trama de la historia El productor y algunos actores y de hecho el mismísimo Kellen Boneric Quien aún queda vivo de toda la dinastía Boneric Él explicó las razones por las cuales se decidió no incluir a este hermano en la película Esas razones las pueden encontrar en la red, en artículos sobre The Iron Cloth En el cast o reparto podríamos decir que la figura de Zac Efron es la más importante en toda la película Y de mayor relevancia ¿Por qué? Por su importancia en la industria Él es conocido por películas como Ted Bundy Y también por la serie famosísima a nivel mundial Guardianes de la Bahía Zac Efron interpreta a ya mencionado Kevin Boneric Quien fue un gran luchador, toda una leyenda Que llegó a ser campeón de la NWA Y también de la World Class Championship Wrestling Es decir, la WCCW También tenemos en segundo lugar al reconocido actor Jeremy Allen Él interpreta al famosísimo Kerry Boneric Que algunos de nosotros lo conocimos como el Texas Tornado A inicios de la década de los noventas Este actor es conocido por sus apariciones en Después de Todo y Proyecto 43 Tenemos también entre los actores importantes al mismísimo señor Harliss Dickinson Quien es conocido por su trabajo en Maléfica Y también apareció en Kingsman Harliss Dickinson interpreta a David Boneric Quien sin muchos spoilers fue el primero en morir de todos los hermanos de la dinastía Boneric Como dato relevante Este luchador tuvo un gran feudo o una gran rivalidad O un pique como le llamamos en la lucha libre mexicana Con el mismísimo Rick Flair Y pues los Freebirds también Que fueron los rivales clásicos de los Boneric Otro de los actores que aparecen en esta gran película luchística Es Stanley Simmons Quizá lo recuerden por sus actuaciones en Angel Fish y también en Superior Stanley interpreta a Mike Boneric Quien era el más joven de toda la dinastía Y también se le recuerda como el Boneric de la carrera más corta en los cuadriláteros Uno de los sectores más reconocidos que aparecen en esta película Es Holt McElhaney Quien es reconocido por la película El Club de la Pelea Y por su aparición en Jack Reacher Holt se encarga de interpretar al papá de todos Fritz Boneric Quien durante la película, como les digo sin muchos spoilers Verán que vendió la empresa familiar A Jerry Yarre, propietario de CWA Funcionándola de esa manera como USWA o USWA Uno de los papeles más importantes lo realiza Aaron Dean Esenberg Quien es conocido por producciones como Joe Pickett y Boss of Shadows Este actor interpreta nada más ni nada menos que el gran Rick Flair Quien ya todos sabemos que es el 16 veces campeón mundial, gran récord Con más de 50 años de trayectoria, medio siglo en los enlonados mundiales Otro de los famosos actores que aparecen en esta película es Kevin Anton A quien quizás recuerden por La Voz Más Alta Una miniserie de televisión Kevin interpreta al 8 veces campeón completo de la NWA Harley Race También tenemos a Casey Lewis Ceregino Quien es un bailarín, actor y músico Conocido por su trabajo en Henry Danger y Batallas AC Casey Lewis interpreta nada más ni nada menos que al famosísimo Bruce Brody Quien fue un luchador nacido en Detroit y fallecido en Bayamón, Puerto Rico Pasando rápidamente a los actores pero que también son luchadores en la vida real Que interpretaron papeles en esta película El primerísimo que tenemos es el ex campeón de la All Elite Wrestling MJF Quien interpreta al mismísimo Lance Boneric Quien en la historia viene siendo como el primo falso de los Boneric Otro de los grandes talentos que aparecen en esta película de los luchadores excepcionales Que interpretaron papeles aquí se encuentra Ryan Nemeth Conocido por su trabajo en All Elite Wrestling y su participación en WWE NXT Ryan Nemeth interpreta a Gino Hernandez de la WCCW Campeón de 1976 a 1986 hasta su muerte Otro luchador muy conocido que aparece en esta película es el mismísimo Chavo Guerrero Todos lo conocemos por su etapa en Lucha Underground por AEW Pero más que nada por su gran paso en la WWE Interpretando a The Iron Shake Esta leyenda luchística que fue el único campeón iraní en la WWE En el año de 1983 También la película cuenta con la aparición de Silas Mason También conocido como el Trill Billy Y participando mayormente en la NWA E interpretando a Terry Bambam Gordy Que vendría siendo una mitad de los Freebirds Otro luchador actor que aparece en la película es Brady Pierce Quien ha destacado por sus participaciones en Premier Wrestling Experience También en Resistance Pro Wrestling En Renegade Wrestling Alliance Y en Wrestle Force Brady interpreta a Michael Hayes Que es la otra mitad del equipo de Freebirds Quienes como dijimos eran los enemigos a vencer Y rivales clásicos de la dinastía Bonneris Tenemos también en el pacto a Mike Dell Quien es un actor y luchador En esta película El interpreta a un árbitro de los años 50 Y de la misma manera tenemos a James Beard Quien es un referee y luchador Que de hecho escribió un libro muy interesante Y muy recomendado Y él interpreta en esta película También a un referee Bueno de los datos técnicos Y sin dar muchos spoilers Porque yo no soy muy amante De hacer eso Me gusta que la gente viva La emoción directamente Y de primera mano Yo lo único que puedo decir Que a mí me pareció una gran película Quise hacer este video Con mi opinión No tanto manera de review No me gusta mucho enfocarme En las cuestiones técnicas De dirección De fotografía De iluminación Argumento Etcétera Etcétera Antes que nada Me llamó la atención Por ser una película Luchística Que si bien el tema Se ha hablado mucho En la comunidad de la lucha libre Es la primera vez Que se enfoca A la manera De ver las cosas Y como lo vivió El sobreviviente Kevin Bonneric Es por ello Que la película muestra Una vista Una perspectiva Muy interesante Que yo creo Que a los fans De la lucha libre Y a los no tan fans Les llamará mucho la atención Y les parecerá Muy interesante De hecho creo Que de lograr el impacto Que se espera Esta película Podría atraer Nuevos fans De la lucha libre Y del wrestling Y de hecho También Los haría interesarse En la historia De la dinastía Bonneric Yo les puedo decir Que la película No me defraudó Me gustó De principio a fin Las actuaciones Maravillosas Ni se diga La acción En el ring Impecable Porque como lo vimos Tenemos a actores Y también a luchadores Reales Que hacen Las acrobacias Y hacen Las secuencias De combates En el cuadrilátero Y también los actores Por ejemplo Quien interpreta Kevin Bonneric Y quien interpreta A Kerry Bonneric Que en este caso Fue Zac Efron Y Jeremy Allen Se prepararon Entrenando Y fortaleciendo Su físico Para poder Dar el ancho Para papeles Tan importantes Y contar De una mejor manera Esta historia Que muchos conocemos Pero será más conocida Después de la película Esta película Fue filmada El año pasado 2023 Tenía tiempo Que quería subir Este video De opinión Pero Tengo días Que amigos Me han estado Preguntando Sobre la película Si vale la pena Verla Entonces Mi recomendación Para mis amigos Y para ustedes Mis guardios Es claro Yo le doy Un 10 De 10 Vean la película Me gustaría saber Sus comentarios Si es que les gustó Si es que no les gustó Sugerencias Quejas Que hubieran mejorado Ustedes Si les gustó La actuación De los actores Si les gustó Performance De los luchadores Y sobre todo Que independientemente De que si les gustó O no les gustó La película Lo recomienden A mucha gente Para que de esa manera Conozcan La dinastía De los Bonneric Sin más Yo me despido De ustedes Agradeciéndoles Pidiéndoles también Que si les gustó El video Lo compartan Le des like Activen la campanita De notificaciones Se suscriban Si es que no se han suscrito Y me sigan también En mis redes En Facebook En Instagram En TikTok Y por supuesto YouTube Y lo más importante Mis Warriors Nunca lo olviden Lucha 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 Lucha